Hoy está Roberto Lavaña, tenemos un móvil ahí y vamos a tratar de tener la mejor información y las mejores notas. Allí está nuestra amiga Carolina Biederman con un equipo móvil y de allí te vamos a transmitir lo mejor de lo que se puede entregar desde ese lugar. Lavaña habla en la Bolsa de Comercio hoy. Bien, ayer estuvo Macri, ayer estuvo Macri en Córdoba. Quedaron muchas cosas, muchas cosas para el comentario, más allá de lo que se dijo. Estás enterado de todo, de los anuncios, un discurso de ocho minutos. Llegó apurado, el presidente tenía que ir a la marcha. Yo no sé si sirve un discurso tan corto, pero te quiero contar algunas perlas que te van a aportar datos sobre lo que piensa el poder. Media hora antes de la llegada de Macri, Macri llegó como a las tres de la tarde. Media hora antes, 40 minutos antes, un importante grupo de empresarios de la ciudad de Buenos Aires dejó el recinto y se volvió a Buenos Aires. ¿Por qué? Porque estaban preocupados por los aviones. Y de pasada, dos o tres empresarios dijeron a sus colegas cordobeses y a la prensa, nos dijeron a nosotros que estábamos ahí, afuera de la puerta del ingreso al recinto, que querían, se volvían porque querían ver Boca River, River Boca en realidad. Ese fue el motivo que dieron los empresarios para apurar el paso y dejar muchas mesas sin gente, que por supuesto se llenaron porque había muchísima gente y muchísimos empresarios cordobeses. Esto, los empresarios porteños, los visitantes. Bien, esto no le gustó a Macri. Le contaron seguramente a Macri por qué. Paso a relatarles. Macri dijo, cuando cuenta algunos de los anuncios que ya seguramente leíste y escuchaste ayer, Macri dice, qué pena que no está Acevedo. Acevedo es el presidente de la Unión Industrial Argentina y uno de los que dijo, me voy porque tengo miedo de perder el avión y quería ver el partido. Ese es el motivo. ¿Qué hay de lectura detrás de esta anécdota? Que al poder económico, a las empresas grandes de la Argentina o a las multinacionales con sede en la Argentina, tanto no les importa Macri. Ya dejó de interesarles Macri, dejó de ser rubio de ojos celestes. Ese es el verdadero motivo. Nadie, en otro momento de Macri, en la elección de 2017, ¿saben qué hacen los empresarios? Si pierden el avión, se quedan a dormir en el Sheraton. Y se van al otro día, porque era el presidente de la Nación. Cambiaron los vientos. El poder económico, yo no quiero apresurarme y decir que le bajó el pulgar, pero sacó los pies del plato. Sacó los pies del plato. Pero eso funciona así en todas partes. O sea, se puede interpretar, vos lo podés interpretar como ingratitud. Porque los seres humanos de a pie normalmente no nos comportamos así. El poder sí. Porque el poder es ingrato y tiene un cinismo especial. Macri, que forma parte de ese grupo, que siempre forma parte de ese grupo, que se crió en ese círculo rojo, como había tomado nota, les pasó factura. Y les digo, qué pena que no está Acevedo. Con un lenguaje educado, propio de un joven, educado en uno de los mejores establecimientos privados del país y de los más caros. Así se comportan, ese es el juego. Pero eso fue lo que dijo el presidente para replicar ese desplante o ese gesto de descortesía detrás de un partido de fútbol. Por lo pronto, los empresarios cordobeses lo aplaudieron mucho, se sintieron muy a gusto y lo aplaudieron más que a Fernández. Y eso no es novedad. ¿Sabés por qué no es novedad? Porque el empresario cordobés es macrista, como Córdoba es macrista. Pero esto no se replica en otros puntos del país. Pero así son, así están dadas las cosas y este pulgar, que si no fue para abajo, por lo menos se corrió un poquito. Hoy Macri no vende, no vende, no vende como vendía antes. Salvo Córdoba, salvo los cordobeses, a quienes el discurso presidencial, el proyecto presidencial y el estilo de este presidente siguen encantando.